Ya terminando la primera parte, vamos a ver por donde esta aca, asuma que no, otro, 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 un emotizo, un emotizo, un emotizo insana. Apenas llevo treinta y cinco minutos, y a ver, no, ya 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 no. Ibu muere, para que se esta escopetando palarme. Una herramienta sorpresa que nos ayudara. A su maquina y llora como bajo ella. Ibu muere. Me huele FBI Hago maquina Hago maquina con Voy a decidir una tanga Dijo la changa Divo Uere Y para que se teco Que se me calarme Una herramienta sorpresa Que nos ayudara más tarde No manchito cerrado Voy a agarrar Yo la voy Voy a hacer un poco de esto Matanga Con la changa Vámonos papu Divo Uere Y para que se teco Te tengo que darme Veinticinco de estos Más de esto Estoy bien Pero falta un cofre más acá Pregúntale a mi Quince Y treinta Pregúntale a mi Y ahora si Es este donde Es este donde Ah cabrón Más seguro ya los mataron Todavía sigue Si si te escucho carnal Un andarán Mejor Sería mejor Ya salirme De aquí Pero estoy presionando botones Porque no puedo Mejor 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 Te voy a la vivi Y llego Tivo Uere Lo que este No manches Yo pensé que iba a ser algo útil Mejor Mejor No mejor 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 No Si no, carnal No me quiero arriesgar faltar más, no me voy a morir Pregúntale a mis videos Ya llegué papu, ya llegué Pero todavía no hay una... ay Pregúntale a mis videos No manches Yo era pa donde dejarlo Yo creo que ya, ya estuvo su... Vente Ya estuvo suave y crema, es una puerta Estuvo suave y crema Un generador, un encendido Pregúntale a mi vi Si vos huele, es como una sala de estrofos aquí Yo me distingue ¿Con qué? Trae No puedo hacer... No puedo hacer... Pregúntale a mi vi No puedo hacer... Es una herramienta sorpresa que... Es tarde, querido ¿Y a qué hago? ¡Ah, su máquina de armadura! ¡Su máquina! Yo ya tengo esta mejorada. ¿Puedo decirlo que me sufocan, no? Le dejo un poquito el de este casquito y pa' que se me vea mi cara. ¡Viva cabrón! ¡Hasta que a mi serio! ¡Nada! ¡Chile! ¡Ah, mules, güey, es barato! ¡Tos ven y cómetelos a todos! ¡Noslo de hielo! ¡No! ¡Va a cosas bien baratas! ¡Vivo, güey! ¡Generador de estacion! ¡Ah, sí! ¿Es el mismo, no? ¡Pero! ¡¿Y a qué hora de ir abrió? ¡Hola! ¡Wow! ¡Esto debería ser la habitación de operación! ¡Gracias por apuntar el generador! ¡Has olvidado lo que se ve! ¡No! ¡No se me hacía medir el corazón! ¡Me di el corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué, me preguntan a mí! ¡Nada! ¡Ah, cabrón! Me da miedo saltar No me voy a sentir Por nada Pregúntale a mi Para que se esté escopetando Estaba a darme No me voy a sentir 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 No me voy a sentir